Listo, entonces vamos a comenzar con la primera parte del repaso. Aquí vamos a tocar los tres primeros temas de subfinal, que vendría a ser hidrodinámica 1, hidrodinámica 2 y bioelectricidad. Entonces vamos a comenzar viendo lo que respecta a hidrodinámica 1. En sí no vamos a ver toda la clase, vamos a tocar ciertos puntos que pueden ser que vengan con mayor dificultad o tal vez en mayor cantidad también. Entonces vamos a ver hidrodinámica 1. Entonces aquí vamos a comenzar con el flujo de fluidos. Recordemos que vamos a tener dos tipos de fluido. Mejor dicho, dos tipos de fluido. El fluido ideal, que es aquel fluido que no va a tener viscosidad y por lo tanto no va a generar resistencia a ser desplazada, es decir, que no va a tener fuerza de rozamiento. Y por otro lado vamos a ver lo que es el fluido real, que este sí va a tener viscosidad, por lo tanto sí va a ejercer resistencia a ser desplazado. Un ejemplo de fluido real vendría a ser la sangre, ¿no? Que justamente vamos a estar estudiando todos aquellos fenómenos que van a intervenir en el flujo sanguíneo. Ahora, otro punto es el siguiente. Aquí tenemos una imagen donde demuestra el camino que tiene que seguir cada partícula que se va a encontrar en el flujo, que se van a denominar como líneas del flujo. Las líneas del flujo vendrían a ser ese camino que tienen que seguir las partículas para poder seguir cierto flujo, ¿no? Entonces, se dice que cuando este patrón no cambia durante el tiempo, se dice que el flujo es estable. Y vamos a poder evidenciarlo en el flujo laminar. Justamente vamos a ver en la siguiente diapositiva. El flujo laminar va a ser caracterizado porque el movimiento de las partículas van a seguir un trayecto establecido, es decir, va a seguir un orden, van a estar separadas y van a estar perfectamente definidas, ¿no? Es por ello que da la impresión que fueran láminas. Entonces, en sí, el flujo laminar va a ser fisiológico, es decir, que lo vamos a encontrar más que todo en las arterias. Entonces, el flujo laminar va a permitir el desplazamiento de la sangre, básicamente, ¿no? Y esto, como ya mencioné, se va a dar en las arterias, principalmente. Ahora, el flujo turbulento va a depender si es fisiológico o patológico. Mejor dicho, el flujo turbulento puede ser considerado como fisiológico o puede ser considerado como patológico. ¿En qué circunstancias va a ser considerado como fisiológico? En este caso, ya lo vamos a ver más adelante, pero en los capilares vamos a encontrar un flujo turbulento, que en este caso va a ser fisiológico. Y vamos a ver por qué en estos capilares debe haber un flujo turbulento. Sin embargo, si tenemos una arteria, por ejemplo, que ya mencionamos que tiene un flujo laminar, pero ahora encontramos un flujo turbulento, ahí sí va a ser patológico. ¿Por qué? Porque inicialmente este era un flujo laminar y cambió a un flujo turbulento. Entonces, ese cambio va a generar que este flujo turbulento sea patológico. Entonces, si tú tienes una arteria y tiene un flujo turbulento, es patológico. ¿En qué patologías podemos encontrar este cambio del flujo? Por ejemplo, hipertensión, podría ser también trombosis e incluso podría ser anemia hemolítica. ¿Por qué? Porque como hay una destrucción de los glóbulos rojos, esto puede generar un cambio en el glóbulo rojo, un cambio en su forma, y esto puede obstruir los vasos sanguíneos, produciendo un flujo turbulento. Entonces, esas tres patologías principalmente, hipertensión, trombolismo o trombosis y anemia. Ahora, vamos a hablar acerca de lo que es el gasto o caudal. El gasto o caudal vendría a ser el volumen de fluido que va a pasar por una determinada sección recta de la tubería en cada unidad de tiempo. Es decir, el gasto o caudal va a depender de dos factores. Uno, que es el volumen, y dos, que es el tiempo. Por lo tanto, ¿cómo podemos calcular el gasto o caudal? A través de la división del volumen entre el tiempo. Y Q representa lo que es el caudal. Ahora, como les había mencionado en hidrostática, el volumen iba a ser calculado a través de el área por el volumen. Por la altura, perdón. Entonces, en este caso, como no tenemos una altura como tal, vamos a considerar la altura como si fuera la distancia que tiene que recorrer el fluido. Por lo tanto, podemos decir lo siguiente, que el volumen va a ser igual al área por la distancia. Ahora, ¿la distancia a qué va a ser igual? La distancia va a ser igual a la velocidad por tiempo. Entonces, aquí vamos a reemplazar, ¿no? Tenemos área por distancia, que esto vendría a ser el volumen, porque vimos hace un momento que el volumen sobre el tiempo te daba lo que era el caudal. Entonces, de esta manera nos quedaría lo siguiente. Si nosotros despejamos la velocidad, nos quedaría distancia entre tiempo. Por lo tanto, otra forma de expresar esto sería lo siguiente, que el caudal va a ser igual al área por la velocidad. Entonces, tenemos hasta ahí dos fórmulas. Esta primera fórmula, que nos dice que el caudal va a ser igual al volumen entre el tiempo, y esta segunda forma, que nos dice que el caudal va a ser igual al área por la velocidad. Entonces, este ejercicio ya lo habíamos visto en la clase de hidrodinámica. Vamos a resolverlo juntos. El ejercicio nos dice lo siguiente. El radio aproximado de la aorta es de un centímetro, y la sangre que pasa por ella tiene una velocidad de 30 centímetros por segundo. Calcular el caudal de la sangre de la aorta. Entonces, nos dan radio, que esto nos va a servir para hallar el área, y nos dan velocidad. Por lo tanto, ¿qué fórmula vamos a tener que utilizar? U igual a área por velocidad. Entonces, para nosotros calcular el área de la base de una sección transversal, no olvide mencionarles que era área de la base, el área de la base de un cilindro vendría a ser pi por radio al cuadrado. Entonces, área es igual a pi por radio al cuadrado. Entonces, vamos a reemplazar los datos. El caudal va a ser igual al área, que sería pi, por el radio, que es un centímetro, al cuadrado, y esto por la velocidad, que vendría a ser 30 centímetros por segundo. Pero no voy a poner las unidades para no confundirlos. Entonces, caudal vendría a ser igual a 3.1416 por 1 al cuadrado, que sería 1, por 30. Entonces, resolvemos todo eso, y nos quedaría lo siguiente. El caudal va a ser igual a 94,248 centímetros cúbicos por segundo. ¿Estás ahí, chicos? ¿Alguna duda? Bueno, entonces, continuamos. Ahora vamos a hablar acerca de la ecuación de la continuidad, o ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad nos dice que cuando un fluido fluye, valga la redundancia, por un conducto de diámetro variable, su velocidad va a cambiar debido a que la sección de área transversal va a variar también. Por ejemplo, aquí tenemos esta primera área de sección transversal, que sería A1, y vemos que aquí hay otra área de sección transversal. Entonces, la ecuación de continuidad nos dice que cuando hay una variación del área, también va a haber una variación de la velocidad. Sin embargo, el caudal va a ser el mismo en ambas áreas. Por lo mismo, el caudal 1 va a ser igual al caudal 2. Por eso se llama ecuación de continuidad. Entonces, en otras palabras, eso se puede expresar de la siguiente manera. A1 por velocidad 1 va a ser igual a A2 por velocidad 2. Ahora, este ejercicio también ya lo vimos. Aquí nos dice el radio de un émbolo de una jeringa hipodérmica es de 0.5 centímetros y el de la aguja es de 0.1 milímetros. Entonces, nos están dando dos radios. Por lo tanto, vamos a tener que calcular dos áreas. Entonces, si tenemos dos áreas, probablemente vamos a tener que utilizar lo que es la ecuación de continuidad, que justamente lo acabamos de ver. Entonces, nos dice ¿Cuál será la velocidad que adquiere el fluido al salir por el extremo de la aguja cuando el émbolo avanza a una velocidad de 0.01 metros por segundo? Entonces, vamos a poner esto en otra pantalla para verlo mejor. Entonces, vamos a poner nuestros datos. Inicialmente, nos dicen que tenemos un radio 1 que vendría a ser igual a 0.5 centímetros, que eso correspondería a lo que es el radio de la jeringa. Sin embargo, también nos dan el radio 2, que debería ser el radio de la aguja, que es de 0.1 milímetros. De igual forma, nos dan la velocidad del émbolo, que sería de 0.01 metros por segundo, y nos piden calcular la velocidad 2. Vamos a ponerlo como x. Entonces, tenemos que aplicar nuestra ecuación de continuidad, que nos decía que A1 por B1 iba a ser igual a A2 por B2. Entonces, área que era igual a pi por radio al cuadrado, el radio 1 al cuadrado, por la velocidad 1, igual a pi por el radio 2 al cuadrado, por velocidad 2. Entonces, pi con pi se va, y ahora solo reemplazamos. Entonces, 0.5 centímetros al cuadrado. Aquí una acotación. Vamos a poner todo en centímetros para poder tener una misma unidad. Entonces, 0.5 centímetros lo dejamos ahí porque ya está en centímetros, pero la velocidad 1 está en 0.01 metros por segundo. A centímetros sería 1. Y esto va a ser igual a la velocidad 2, perdón, al radio 2, que sería 0.1 milímetros, pero a centímetros sería 0.01 al cuadrado, y por la velocidad 2, que es lo que tenemos que calcular. Entonces, 0.5 al cuadrado sería 0.25 por 1, 0.25. Esto va a ser igual a 0,0001 por la velocidad 2. 0.25 entre 0.0001 va a ser igual a la velocidad 2, y finalmente la velocidad 2 va a ser igual a 2,500 centímetros por segundo. Ahora, si tú lo quieres pasar a metros por segundo, sería 25 metros por segundo. Las tres, chicos, ¿alguna duda? La respuesta es en metros por segundo. Sí, porque te dan la velocidad 1 en metros por segundo. Entonces, también deberías dar la velocidad de metros por segundo como respuesta. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna otra la velocidad 1? Listo, entonces vamos a continuar. Ahora vamos a ver la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli nos habla acerca de la velocidad de un fluido va a depender de la presión y de la altura a la cual se encuentra. La presión ejercida por un fluido disminuye a medida que la velocidad del fluido se incrementa. En otras palabras, la ecuación de Bernoulli nos dice lo siguiente, que si nosotros tenemos una tubería, por ejemplo, y esta tubería va a tener cierta área de sección transversal, sin embargo, si el área de sección transversal disminuye esta tubería, es lo que va a pasar con este conducto. Según el principio de Bernoulli, la ecuación de Bernoulli, cuando se disminuye la área de sección transversal, lo que va a pasar es que va a aumentar la velocidad. Sin embargo, a la vez que aumenta la velocidad, disminuye la presión. Y esta presión va a ser una presión de succión. Y vamos a ver más adelante dónde se puede aplicar esta ecuación de Bernoulli. Pero básicamente eso, cuando tienes una área de sección transversal y esto disminuye, va a aumentar la velocidad y disminuye la presión. Ahora, generalidades sobre la sangre. Vamos a ver que es de color rojo, como dicen rojo-vinoso, tiene una viscosidad aproximada entre 3.5 y 5.5 centipoides. Presenta una densidad de 1.060 gramos por mililitros y un volumen de 7 a 8% del peso corporal, equivalente a 70 mililitros por kilogramo. El pH que ya vimos es entre 7.4 como promedio, pero en general se toma estos valores que es 7.35 o 7.45 no se olviden cuando están devaluando solamente lo que es el pH cuando tienes un pH menor a 7.35 se denomina como acidemia y si tienes un pH mayor a 7.45 se denomina como alcalemia. Ya para poder determinar si es acidosis metabólica o acidosis respiratoria se utiliza lo que es el CO2 o el bicarbonato. Ahora, con respecto a la temperatura vamos a ver que es aproximadamente de 38 grados centígrados que tienen una concentración de sal de 0.85 a 0.90% y el hematocrito que vendría a ser el porcentaje de glóbulos rojos con respecto al volumen total de sangre vendría a ser entre 42 a 45%. Entonces, estas son generalidades lo más importante de aquí que deben recordar es el pH y el hematocrito y el volumen también posiblemente. Entonces, volumen, pH y hematocrito es lo principal. Ahora tenemos lo que es el tubo de Venturi. El tubo de Venturi es uno de los dispositivos de alto flujo que se utiliza para lo que es la insuficiencia respiratoria. Vamos a ver que este tubo de Venturi va a utilizar lo que es el efecto Venturi y esto se va a explicar por lo que habíamos mencionado del principio de Bernoulli y también por el principio de continuidad. Entonces, como habíamos mencionado, si el caudal de un fluido es constante pero la sección disminuye, necesariamente la velocidad aumenta tras atravesar esta sección y por el teorema de conservación de la energía mecánica si la energía cinética aumenta, la energía determinada por el valor de la presión disminuye forzosamente. Esto es lo que habíamos mencionado justamente, ¿no? Tú tenías tu tubería o tu conducto que iba a tener cierta área de sección transversal que pasaba cuando esta sección disminuía aumentaba la velocidad, ¿no? aumentaba la velocidad y ¿qué pasaba con la presión? Disminuía, ¿no? Disminuía la presión. ¿Y cómo podemos ver aquí que disminuía la presión? Miren, aquí a este nivel tenemos una altura determinada de lo que es el fluido y ahora cuando hay un cambio en la sección transversal vemos que este nivel disminuye. ¿Por qué? Porque mencionamos que esta presión que disminuía generaba una succión. Entonces, como está succionando este fluido va a disminuir la altura. Entonces, aumenta la velocidad y disminuye la presión. Ahora, ¿para qué nos sirve esto en la mascarilla de Venturi? Aquí vamos a tener nuestro dispositivo que ya mencioné es de alto flujo que va a utilizar lo que es un oxígeno, ¿no? Entonces, el oxígeno que estás administrando aquí va a haber una disminución del área de sección transversal de tal manera de que va a generar un aumento de la velocidad y una disminución de la presión. Como hay una disminución de la presión esta va a generar succión. Es por ello que va a succionar el aire ambiental y de esta manera vamos a generar una mezcla del aire ambiental con el oxígeno que estamos administrando. ¿Ok? Y eso más que todo es la explicación del efecto Venturi. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta sobre hidrodinámica 1? Todo claro. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar ahora con hidrodinámica 2. Ahora, vamos a hablar primero acerca de generalidades sobre la estructura cardíaca. Recordemos que nosotros íbamos a dividir nuestro corazón en cuatro compartimientos. en este caso vamos a tener la aurícula derecha, la aurícula izquierda, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Entonces, nosotros mencionamos que las venas van a tener un sistema convergente. ¿Por qué? Porque todas iban a llegar a un mismo lugar que vendría a ser la aurícula derecha. Entonces, todas las venas van a drenar a través de la vena cava superior y la vena cava inferior en la aurícula derecha. Y en el caso de la aurícula izquierda va a recibir las venas pulmonares que vienen del pulmón trayendo la sangre oxigenada. Entonces, ambas aurículas van a comenzar a llenarse, esta por una sangre venosa y esta por una sangre arterial. En este caso vamos a ver que como esta aurícula derecha está ganando volumen, es decir, que aquí va a llegar sangre, va a llegar sangre, entonces va a ganar volumen. Como gana volumen va a aumentar su presión. Entonces, como aumenta la presión va a superar la presión del ventrículo derecha. Por lo tanto, la sangre va a pasar de un lugar donde hay mayor presión y menor presión. Para ello se abre la válvula tricúscula. Ahora, este ventrículo derecho comienza a ganar volumen, comienza a ganar presión y supera al de la aurícula derecha. Entonces, para que la sangre no retorne hacia la aurícula derecha, se cierra la válvula tricúscula. Igualmente, el ventrículo derecho, como ha ganado volumen, ha ganado presión, supera al de la arteria pulmonar y se abre la válvula pulmonar. Por ello, pasa la sangre hacia la arteria pulmonar. Igualmente, para que no regrese la sangre, se cierra la válvula pulmonar. Entonces, la arteria pulmonar lleva la sangre hacia los pulmones para que pueda oxigenarse y regresa a través de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. Una sangre ya oxigenada. Igual, el mismo proceso. Esta aurícula izquierda comienza a ganar sangre, comienza a ganar volumen, comienza a ganar presión. Diferencia de presiones, pasa la sangre hacia el ventrículo izquierdo, para que no regrese, se cierra la válvula mitral. El ventrículo izquierdo comienza a ganar presión, comienza a superar la presión de la aorta, se abre la válvula aórtica y pasa la sangre hacia la aorta para que sea eyectada y sea transportada hacia los tejidos. Y básicamente, ese es el funcionamiento de los compartimentos y las válvulas cardíacas. Entonces, en resumen, vamos a ver, que se deben tenerlo bastante claro, que vamos a tener ciertos tipos de válvulas. En primer lugar, vamos a tener las válvulas auriculo-ventriculares, que como su mismo nombre lo dice, se van a encontrar entre la aurícula y los ventrículos. ¿Qué válvulas? ¿Qué válvulas vamos a encontrar aquí? Vamos a ver a la válvula tricúspide, y a la válvula mitral. La válvula tricúspide se va a encontrar entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho, y la mitral, o también denominada como bicúspide, se va a encontrar entre la izquierda, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Por otro lado, también tenemos a las válvulas semilunares o sigmoideas, que aquí vamos a encontrar a la válvula aórtica y a la válvula pulmonar. Listo, entonces esas vendrían a ser las generalidades que deben tener en cuenta para entender lo que es el ciclo cardíaco, que justamente vamos a verlo en el siguiente diapositivo. Entonces, resumiendo, vamos a ver que la vena cada superior e inferior van a drenar en la aurícula derecha y van a comenzar a llenarla de volumen. Igual, simultáneamente va a ocurrir que las venas pulmonares van a estar llenando a lo que es la aurícula izquierda. Ambas ganan volumen, ganan presión, superan a los de los ventrículos y por diferencia de presiones pasa la sangre hacia el ventrículo, tanto derecho como izquierdo. ¿A través de qué? De la válvula tricúspida en el lado derecho y a través de la válvula mitral en el lado izquierdo. Luego, para que no retorne la sangre se cierran estas válvulas. Este vendría sería el primer ruido cardíaco que ya lo habíamos visto en hidrostática. Ahora, estos ventrículos tanto derecho como izquierdo van a comenzar a ganar volumen, ganan presión y superan al de la arteria pulmonar en el caso del lado derecho y superan al de la arteria aorta en el caso del lado izquierdo. Entonces, se eyecta la sangre uno a través de la arteria pulmonar que va hacia los pulmones y otro que va a través de la aorta hacia los demás tejidos para brindarles el oxígeno. Luego, para que no retorne la sangre, se cierran estas válvulas tanto pulmonar como aórtica condicionando al segundo ruido cardíaco. Entonces, aquí estamos viendo lo que es el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco vendría a ser todos esos procesos o todos los procesos que ocurren durante un latir. Entonces, vamos a ver que inicialmente vamos a tener una fase tardía de la diástole que es donde las aurículas y los ventrículos se relajan y condiciona el llenado ventricular pasivo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, yo les dije que a través de las venas cada superior e inferior iban a comenzar a llenar al aurículo izquierdo de sangre, ¿no? Sangre venosa. Entonces, iba a ganar volumen y iba a ganar presión. Mientras que en el lado izquierdo iba a ganar sangre pero una sangre oxigenada que venía de los pulmones. Entonces, por diferencia de presiones, esta sangre iba a comenzar a llenar al ventrículo izquierdo, bueno, a este lado donde está la parte roja, iba a comenzar a llenar al ventrículo izquierdo y al ventrículo derecho. Entonces, iban a comenzar a llenarse. ¿Ok? ¿Y por qué se llama llenado ventricular pasivo? Porque este llenado solo es por diferencia de presiones. Solo por diferencia de presiones. Es decir, es un transporte pasivo. ¿Ok? Sin embargo, ¿qué pasa en la sístola auricular? Aquí va a haber una contracción de la aurícula que va a empujar la cantidad de sangre adicional que se encuentran en la aurícula. ¿Qué quiere decir? Inicialmente, tú has pasado sangre por un llenado ventricular pasivo. Es decir, solo por diferencia de presiones. Sin embargo, va a llegar a un punto donde las presiones van a ser casi iguales porque estás llenando este ventrículo va a dar presión. Entonces, va a llegar a un punto donde las presiones van a ser casi iguales de tal manera de que ya no va a haber un agradiente. Como ya no hay un agradiente, entonces ya no va a haber un transporte de sangre. Sin embargo, en las aurículas aún va a quedar cierto porcentaje o cierto volumen de sangre. Entonces, para poder pasar ese volumen restante o ese volumen residual, las aurículas van a contraerse, se contraen y van a poder dar paso al pequeño resto de sangre que quedaba. Por eso es que se denomina como sístole auricular. Entonces, fase 1 hay un llenado pasivo, fase 2 ya hay un llenado activo. Ahora, el tercer punto condiciona lo que es la contracción ventricular isovolumétrica. ¿Qué quiere decir? Este ventrículo ya se llenó de sangre, este ventrículo izquierdo y derecho ya se llenó de sangre y este ventrículo izquierdo ya se llenó de sangre. Entonces, va a comenzar a ganar presión y por lo tanto va a comenzar a contraerse. Sin embargo, esta contracción solo va a generar que se cierren las válvulas, la válvula tricúspide y la válvula mitral, pero esta presión o esta contracción no es suficiente para abrir la válvula semilunares, perdón, sí es suficiente para abrir las válvulas semilunares, pero no para inyectar la sangre. ¿Y por qué se denomina contracción ventricular isovolumétrica? Porque no hay un cambio de volumen. el volumen que se encuentra en los ventrículos sigue estando igual, no hay ningún cambio. Ahora, en la fase de inyección ventricular, aquí ya hay una presión ventricular aumentada y va a superar al de las arterias, arteria pulmonar y arteria aorta. De esta manera es que las válvulas pulmonares, como van a estar abiertas, va a comenzar la inyección de la sangre, lo que se conoce como sístole. Y finalmente vamos a tener una última fase que sería relajamiento ventricular isovolumétrico. En este caso los ventrículos se relajan, disminuye la presión ventricular y hay un reflujo de sangre hacia los bordes de las válvulas semilunares y para que no haya ese reflujo se cierra. Este vendría a ser más que todo el ciclo cardíaco. Fase 1 llenado ventricular pasivo, fase 2 isoleuricular, fase 3 contracción ventricular isovolumétrica, fase 4 eyección ventricular y fase 5 relajamiento ventricular isovolumétrico. Luego vamos a ver lo que es el gasto cardíaco. El gasto cardíaco vendría a ser el volumen de sangre que sale del corazón en un minuto. Este va a tener un valor aproximado de 5 litros por minuto, es un valor promedio. Lo que nos importa, ¿cómo se calcula el gasto cardíaco o qué factores van a intervenir en el gasto cardíaco? Vamos a ver que el gasto cardíaco puede ser, mejor dicho, se calcula multiplicando lo que es la frecuencia cardíaca por el volumen de eyección. La frecuencia cardíaca ya sabemos que va entre, o mejor dicho, oscila entre 60 y 100 latidos por minuto. Mientras que el volumen de eyección es de 70 mililitros. Entonces, vamos a ver que la frecuencia cardíaca, por ejemplo, pongámosle 70, que es un promedio, por el volumen de eyección que es 70, nos da 4.900 mililitros por minuto. Si lo redondeamos, sería 5 litros. Por eso es que el valor promedio es de 5 litros por minuto. Ahora, ¿todos vamos a tener un gasto cardíaco de 5 litros? No, ¿verdad? Porque depende. Si estás haciendo ejercicio, va a aumentar tu frecuencia cardíaca, por lo tanto, tu gasto cardíaco va a aumentar. Ahora, aquellos pacientes que tienen alguna insuficiencia cardíaca, su volumen de eyección va a ser menor por afectación del ventrículo izquierdo, principalmente, ¿no? Y de esta manera el volumen de eyección puede llegar a ser menor. Y esto va a condicionar que el gasto cardíaco también esté disminuido. Entonces, el gasto cardíaco en sí va a ser variable, pero en promedio es de 5 litros por minuto. Ahora, vamos a ver lo que es la velocidad de flujo o caudal. En este caso, vamos a ver que la velocidad de flujo va a ser directamente proporcional al flujo e inversamente proporcional al área transversal. que quiere decir que si aumenta mi área disminuye mi velocidad. Caso contrario, disminuye mi área aumenta mi velocidad. Por eso se dice que es inversamente proporcional. Y esto justamente lo vamos a ver aquí. aquí tenemos un área de sección transversal y aquí tenemos el flujo. Tenemos la velocidad también. Entonces, en este caso vemos que inicialmente el área de sección transversal es de un centímetro cuadrado y vemos que la velocidad es de 10 centímetros por segundo. Ahora, ¿qué pasa si esta área aumenta? Entonces, como es inversamente proporcional, la velocidad debe disminuir y es justamente lo que se observa. Disminuye, pasa de ser 10 centímetros por segundo a 1 centímetro por segundo. Entonces, se cumple, ¿no? Hay un aumento del área y hay una disminución de la velocidad. Ahora, ¿qué pasa si el área disminuye? Si el área disminuye, entonces la velocidad aumenta, ¿no? Pasa de ser más de 1 centímetro por segundo a 5 centímetros por segundo. Entonces, eso debe quedar claro, que la velocidad de flujo va a ser inversamente proporcional al área transversal, al área de sección transversal. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nuestro organismo? Bueno, esto vamos a verlo a través de las arterias y los capilares principalmente. Yo les mencioné la clase de hidrodinámica 2 que los capilares iban a tener mayor área de sección transversal que la aorta. ¿Y por qué se daba esto si la aorta es un vaso sanguíneo de gran calibre? ¿Por qué? Porque habíamos mencionado que teníamos, por ejemplo, nuestra aorta que tenía un diámetro X y que iba a ser de gran calibre. sin embargo, íbamos a tener capilares que iban a ser pequeños, pero íbamos a tener millones de estos. Entonces, ¿qué pasaba si tú unías todos estos capilares? se iban a dar un área de sección transversal mayor que el de la aorta. Por lo tanto, los capilares van a tener mayor área de sección transversal que la aorta. Ahora, por lo que habíamos visto, el área de sección transversal iba a ser inversamente proporcional a la velocidad de flujo. Por lo tanto, si la aorta tiene baja área de sección transversal, ¿qué es lo que va a pasar con la velocidad? Va a estar aumentada. Por esto, aquí vemos que la aorta tiene una velocidad de 50 cm por segundo, el flujo. Mientras que en los capilares, como tiene mayor área de sección transversal, aquí se pone, vemos que la velocidad es mínima, una velocidad por debajo de 10 cm por segundo. Entonces, ahí va la aplicación de la velocidad de flujo y el área de sección transversal. No se olviden, los capilares tienen mayor área de sección transversal, pero menor velocidad de flujo. Caso contrario, la aorta tiene menor área de sección transversal, pero mayor velocidad de flujo. Continuando, vamos a ver ahora lo que es la relación entre el área, la viscosidad y la velocidad. Entonces, en una arteria grande, como es el caso de la aorta, ya vimos que el área de sección transversal es menor. Esto ya lo vimos y por ende esto es inversamente proporcional, por lo cual la velocidad va a ser mayor. En estas circunstancias, como la velocidad es una velocidad bastante alta, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que los glóbulos rojos van a irse al centro, es decir, van a seguir un eje va a seguir una línea de flujo. De esta manera, hacia las paredes solo va a quedar lo que es el plasma. Aquí va a quedar el plasma y ¿qué es lo que pasa con el plasma? El plasma tiene mucha agua y el agua es un fluido que ejerce muy poca fuerza de rozamiento y tiene muy poca viscosidad. Tiene una viscosidad mínima de 2 centipoides. de esta manera vamos a ver que a este nivel el flujo va a ser considerado como un flujo laminar y justamente les decía que en las arterias íbamos a tener un flujo laminar. ¿Y por qué tenemos un flujo laminar? Porque fisiológicamente la función que van a ejercer estas arterias grandes es una función de traslado, es decir, van a trasladar la sangre. Por esto es que aquí la velocidad debe estar aumentada y la viscosidad debe ser mínima condicionando un buen flujo laminar. Y aquí justamente tenemos el resumen. Tenemos aorta o vaso grande, menor área de sección transversal, mayor velocidad, menor viscosidad y fisiología, es decir, la función traslado. Ahora, ¿qué pasa con los capilares? Los capilares también ya vimos que tienen mayor área de sección transversal, pero tienen una velocidad mínima. Entonces, como la velocidad es mínima, ya no va a seguir una línea de flujo, es decir, los glóbulos rojos ya no van a seguir un eje. Por lo tanto, los glóbulos rojos van a comenzar a acercarse a las paredes y de esta manera van a incrementar la fuerza de arrozamiento, por lo tanto, va a haber mayor viscosidad, llegando a una viscosidad máxima de 4 centipoides. De esta forma, vamos a ver que va a ocurrir un fenómeno denominado como el fenómeno de Rulux, que quiere decir que los glóbulos rojos se van a asociar como si fueran una pila de monedas, ¿no? Como se evidencia aquí. Entonces, el fenómeno de Rulux a nivel de los capilares va a ser considerado como un fenómeno fisiológico. Pero, ¿qué va a ocurrir si nosotros lo encontramos en este fenómeno en las arterias? Esto ya no va a ser fisiológico porque va a estar traduciéndose en un flujo turbulento. Entonces, en los capilares sí va a ser un proceso, un fenómeno fisiológico, no se olviden de eso. Y justamente, ¿para qué queremos un flujo turbulento, digámosle así, en los capilares? Para un intercambio. Los capilares van a permitir el intercambio entre oxígeno que va a estar brindado por el eritrocito y van a recibir todos esos productos de desecho de las células. Entonces, ¿qué pasa si tiene una velocidad alta? Entonces, no podría haber ese intercambio porque los glóbulos rojos van a estar cerca al eje. Entonces, como en este caso va a haber un flujo turbulento, los glóbulos rojos se van a acercar a las paredes y va a permitir este intercambio. Y ahí está la diferencia entre por qué en las arterias va a haber un flujo laminar y por qué en los capilares se va a haber un flujo turbulento. Otro punto que vamos a ver es la gradiente de presión. La gradiente de presión básicamente nos va a decir que, perdón, la gradiente de presión nos dice que la presión, como sabemos, va a ser igual a fuerza entre área, ¿no? Entonces, la presión va a ser inversamente proporcional al área. ¿Qué quiere decir? Que si aumenta mi área de extensión transversal, disminuye mi presión. Caso contrario, disminuye mi área, aumenta mi presión. Y esto vamos a verlo aquí. En la aorta ya vimos que tiene un área de extensión transversal menor, por lo tanto, la presión aquí es de 80 milímetros de mercurio, una presión arterial media. ¿Qué pasa en los capilares? Tiene mayor área de extensión transversal. Por lo tanto, la presión aquí es mínima. Entonces, resumiendo, vamos a ver que la aorta tiene menor área de extensión transversal, mayor velocidad, menor viscosidad y mayor presión. Ahora, ¿qué pasa en los capilares? Voy a ponerle viscosidad para que no se confundan. ¿Qué pasa en los capilares? Tienen mayor área de extensión transversal, tienen menor velocidad, tienen mayor viscosidad y tienen menor presión. Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda? Todo claro. ¿Todo claro, Bruno? Listo, entonces, vamos a continuar. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es la resistencia en serie. En sí, esto no va a ser muy frecuente en el organismo y básicamente nos dice que la resistencia total es la suma de las resistencias individuales y tú sumas una resistencia más, va a aumentar la resistencia total. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, aquí tenemos una resistencia R1, tenemos una resistencia 2 y una resistencia 3. ¿Qué pasa si yo aumento una resistencia, no sé, supongamos R4? ¿Qué va a pasar? Va a aumentar mi resistencia total. Y esto, bueno, como ya mencionamos, no se ve mucho en lo que es el organismo y habíamos puesto de ejemplo lo que son los trombos. Si tú tenías aquí un trombo iba a generar cierta resistencia. Si tú tenías otro trombo aquí iba a generar otra resistencia y si tú tenías otro trombo iba a generar más resistencia. ¿Qué pasaba si tú añadías otro trombo que sería un R4? Entonces va a aumentar su resistencia total. Por eso se llama resistencia en serie. Ahora, la resistencia en paralelo sí es más frecuente en el organismo y esta resistencia total vendría a ser la inversa de la sumatoria de las inversas de las resistencias individuales. Es decir, 1 sobre R total sería igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. En este caso, ¿qué pasa si tú aumentas una resistencia 4? Entonces aquí disminuye la resistencia total. Básicamente, esa es la diferencia con la resistencia en serie. En la resistencia en serie, si tú aumentabas una resistencia, ¿qué pasaba? Aumentaba tu resistencia total. En la resistencia en paralelo, si tú aumentas una resistencia más, entonces disminuye tu resistencia total. Y esa es más que todo la diferencia. Finalmente, ese dato también es importante, cuál es la diferencia entre el flujo laminar y turbulento que habíamos visto en las características. El flujo laminar es más ordenado, es más regular, sigue un patrón, mientras que el flujo turbulento es más aleatorio, no sigue un patrón determinado. Flujo laminar, arterias. Flujo turbulento, capilares. ¿Por qué flujo laminar? Para traslado. ¿Por qué flujo turbulento? Para intercambio. Básicamente, ese es el resumen. Ahora, nosotros para poder determinar si un flujo es laminar o turbulento, se utiliza lo que es el número de Reynolds. Aquí tenemos la fórmula del número de Reynolds, que en sí no es muy importante que se lo aprenda, lo que sí tienen que aprenderse sí o sí es este valor que nos voy a dar. El punto de corte para determinar si un flujo es laminar o turbulento es 1200. Eso no deben olvidarse, 1200. Ahora, ¿cuándo es un flujo laminar? Cuando el flujo es menor a 1200. Si el flujo es menor a 1200, entonces es un flujo laminar. Ahora, ¿cuándo es un flujo turbulento? Un flujo turbulento va a denominarse así cuando el número de Reynolds sea mayor a 1200. Entonces, flujo laminar tú vas a tener un valor del número de Reynolds menor a 1200 y flujo turbulento tú vas a tener un valor del número de Reynolds mayor a 1200. Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda? Si no, para pasar a la parte de bioelectricidad. Una pregunta, ¿cuánto era el número de Reynolds al punto de corte es 1200? Por debajo de 1200 flujo laminar, por encima de 1200 flujo turbulento. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces, continuamos. Ya vamos con la última parte de este tema, ¿no? Que vendría a ser bioelectricidad. Entonces, vamos a ver. En primer lugar, vamos a hablar acerca del potencial electroquímico, que vendría a ser la cantidad de iones que van a moverse a través de una membrana. Vamos a ver que este potencial electroquímico va a estar determinado por dos factores. Uno, que es la cantidad de canales abiertos, que se denomina como conductancia de membrana, y dos, que vendría a ser la fuerza neta. La fuerza neta vamos a encontrar que va a estar dividida en dos. O va a ser la suma de dos fuerzas. Uno, que es la fuerza de concentración. Concentración, que va a estar determinado por la cantidad de iones que se va a encontrar tanto del lado extracelular como intracelular. Y por otro lado, la fuerza eléctrica va a ser referencia a esa diferencia de voltaje que justamente se va a encontrar entre el intracelular y el extracelular. La fuerza eléctrica. Aquí, la fuerza eléctrica hay un concepto bastante importante que esto sí ha sido pregunta en más de una ocasión que sería la siguiente. La fuerza necesaria para poder evitar la difusión de un yon, la fuerza necesaria para evitar la difusión de un yon se puede hacer a través de una ecuación y esa ecuación se denomina como ecuación NERMES. Entonces, la fuerza necesaria para evitar la difusión de un yon se denomina o mejor dicho, se puede hallar a través de la ecuación NERMES. No se olviden, eso es bastante preguntado. Ahora, el otro factor que estábamos hablando del potencial electroquímico era la cantidad de yones abiertos, es decir, la conductancia de membrana. Aquí vamos a ver que van a existir diferentes tipos de canales, vamos a ver canales sin compuerta que van a estar abiertos, es decir, que va a haber un pase libre de los iones a través de la membrana. Por otro lado, los canales dependientes de voltaje son aquellos canales que se van a abrir o se van a cerrar a causa de cambios de voltaje de la membrana y por su parte los canales dependientes de ligando para que se puedan abrir de haber la unión entre un receptor y un ligando. Ahora, el potencial de membrana va a ser esa diferencia de voltaje que se va a encontrar entre el espacio extracelular y el intracelular habiendo una diferencia en reposo que es el número que tiene que quedar bien grabado que es menos 70 milivoltes no, 90 milivoltes perdón menos 90 milivoltes ¿ok? Eso no se olvide pero también es importante que recuerden Otro punto que debemos saber es que el potencial de membrana mejor dicho la membrana la membrana que vemos aquí va a separar lo que es el espacio intracelular del extracelular entonces a nivel intracelular va a haber una cantidad mayor de iones negativos por eso es que se representan con signos negativos sin embargo no quiere decir que solo haya iones negativos sino que también hay positivos solo que hay un mayor predominio de los iones negativos igual ocurre en el extracelular que es todo lo que está de azul en el espacio a nivel extracelular vamos a ver que va a haber un predominio de iones positivos pero eso no quiere decir que solo haya iones positivos también hay iones negativos otro concepto que deben saber es que a nivel intracelular va a predominar un ion que vendría a ser el potasio entonces en el intra predomina el potasio y en el extra extracelular predomina lo que es el sodio igualmente eso quiere decir que solo en el intracelular vamos a encontrar potasio no, también vamos a encontrar sodio vamos a encontrar cloro vamos a encontrar calcio y en el extracelular solo vamos a encontrar sodio no, también vamos a encontrar potasio vamos a encontrar cloro vamos a encontrar calcio etc entonces ¿se acuerdan que yo les dije que para que hay un agradiente o cuando había un agradiente de presiones o de cantidad que es lo que pasaba que tenía que haber un transporte ¿no? entonces si aquí hay mayor cantidad de sodio y aquí hay menor cantidad de sodio ¿qué es lo que debe pasar? que el sodio debe ingresar a la célula ¿verdad? porque hay una diferencia sin embargo ¿quién impide? la membrana por eso es que no se da esa desigualdad porque esta membrana impide el paso del sodio ahora esta membrana es semipermeable ¿por qué semi? porque ante ciertas circunstancias puede ser permeable para el sodio dependiendo de la función o los requerimientos que necesite la célula entonces resumen el potencial de membrana es menos 90 milivoltios en reposo en el intracelular predomina el potasio y en el extracelular predomina el sodio con respecto a la excitabilidad vendría a ser esa capacidad que tienen las células de poder responder ante ciertos estímulos electroquímicos de suficiente intensidad ¿qué quiere decir? que vamos a ver dos formas de excitabilidad uno que es la despolarización y dos que es la hiperpolarización la despolarización el potencial negativo que era menos 90 intracelular se mueve hacia cero es decir que se hace más positivo más positivo mientras que en la hiperpolarización el potencial negativo intracelular se hace más negativo entonces ahí está la diferencia entre despolarización e hiperpolarización despolarización el potencial se hace positivo o se acerca a positivo y en la hiperpolarización el potencial negativo se hace más negativo entonces aquí tenemos nuestro potencial de membrana en reposo que bueno alguna literatura la considera en menos 70 pero de acuerdo a nuestra teoría es menos 90 milivoltios entonces nosotros tenemos mi membrana si esta membrana es estimulada por valga la redundancia un estímulo electroquímico lo que va a pasar es que va a haber un cambio de voltaje en la membrana si este cambio de voltaje no supera el umbral de estimulación entonces no se produce lo que es un potencial de acción sin embargo si este cambio de voltaje o este impulso electroquímico es suficiente para superar el umbral de estimulación entonces se produce un potencial de acción dándose la despolarización ¿no? ¿y por qué despolarización? porque dijimos que el potencial negativo intracellular se movía hacia cero es decir se hace más positivo entonces aquí vemos que el voltaje era menos 90 y ahora pasó a ser más 30 ¿no? que vendría a ser el pico de potencial de acción entonces se ha hecho positivo despolarización 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 luego ocurre lo que es la repolarización que íbamos a verlo más adelante sin embargo el otro punto que habíamos visto era la hiperpolarización aquí tenemos que nuestro potencial en reposo era menos 90 y ahora vemos que en la hiperpolarización se hace incluso más negativo por eso es que se denomina hiperpolarización se hace más negativo y eso más que todo serían las dos formas de excitabilidad hasta ahí chicos alguna duda una pregunta Bruno en sí casi es lo mismo hiperpolarización que polarización ¿no? o sea la cosa es que se haga más positivo perdón negativo ¿no? claro en la hiperpolarización se hace más negativo y en la despolarización se hace positiva claro ok ¿alguna otra duda? no, claro Bruno listo aquí sí quiero que presten un poco más atención que es sobre las fases del potencial de acción básicamente si entienden esto ya van a entender todo el tema aquí vamos a ver que vamos a dividir las fases del potencial de acción en cuatro fases una fase cero una fase uno una fase dos una fase tres y una fase cuatro la fase cero es justamente lo que estábamos viendo que llegaba un estímulo electroquímico sobre tu membrana que estaba en un voltaje de menos noventa en reposo y esto iba a generar que se produzca la despolarización es decir el voltaje se hace positivo ahora ¿por qué se hace positivo? por lo siguiente como ha habido un estímulo esto va a generar que se abran ciertos canales entonces se van a abrir los canales de sodio ahora se abren los canales pero ¿qué pasa? ¿ingresa o sale el sodio? ingresa ¿verdad? porque yo les mencioné que a nivel extracelular predominaba lo que era el sodio y a nivel intracelular había menos sodio entonces por gradiente de presiones pasaba el lugar el soluto donde hay mayor cantidad a menor cantidad para poder hacer una igualdad de esta manera ingresa el sodio ingresa entonces como ingresa el sodio este potencial de acción mejor dicho este voltaje se va a hacer positivo pasa hasta más 25 milivoltios aquí estamos ¿no? y por eso se denomina rápida despolarización luego ¿qué va a pasar? va a darse lo que es la repolarización temprana ¿y por qué se da esto? porque se abren unos canales se abren los canales de potasio y el potasio ¿qué hace? ¿sale o entra? sale ¿no? ¿por qué sale? porque a nivel intracelular tenemos más potasio y a nivel extracelular hay menos potasio por diferencia de presiones o gradiente de concentración mejor dicho sale el potasio uy perdón entonces sale el potasio y el voltaje cambia pasa de ser más 25 que estaba inicialmente a 0 0 milivoltios ¿no? posteriormente se da lo que es la meseta de repolarización donde ingresa el calcio entonces ingresa el calcio pero a su vez los canales de potasio siguen abiertos por lo tanto el potasio sigue saliendo entonces como está saliendo el potasio y está ingresando el calcio no va a haber una modificación del voltaje como tal es por eso que el voltaje se va a mantener más o menos en 0 y por eso se denomina meseta aquí como estamos viendo hay un un ingreso de calcio y una salida de potasio por lo tanto se da un periodo de meseta es decir que no hay un cambio en el voltaje se va a quedar más que todo en 0 entonces en la fase 3 ya se cierran los canales de calcio se cierran los canales de calcio pero los canales de potasio van a seguir abiertos por lo tanto va a seguir saliendo el potasio entonces como el calcio ya no está entrando ya ahora se va a ver un cambio de voltaje va a pasar de ser 0 a ser menos 90 milivoltios que este era este era el voltaje de el potencial de membrana en reposo ¿no? ahora ahí acaba porque ya tenemos el voltaje y no ahí no acaba porque si bien tenemos el voltaje inicial que es menos 90 ahora el potasio está afuera porque ha estado saliendo ¿no? el potasio sale sale el potasio y sale el potasio entonces el potasio ahora está afuera y el sodio ahora está adentro mejor dicho hay mayor cantidad adentro de sodio y hay mayor cantidad afuera de la célula es decir extracelular para ello se va a dar la fase 4 que es la bomba sodio-potasio ATP-ASA esta bomba va a introducir 3 iones de sodio perdón va a introducir 2 iones de potasio ingresa y sale 3 iones de sodio y es por ello que es un transporte activo y de esta manera ya se restituye lo que es la concentración de iones ¿alguna pregunta con respecto a esta parte chicos? bueno entonces resumiendo vamos a ver lo siguiente tenemos nuestra célula que está en reposo el potencia de la membrana en reposo que es en los 90 llega un estímulo electroquímico se produce una despolarización pasa el voltaje de ser menos 90 a ser más 25 y para ello se abren los canales de sodio y comienza a ingresar el sodio una vez que ingresa el sodio se produce lo que es la repolarización temprana donde se abren los canales de potasio y vemos aquí el potasio está saliendo y el voltaje pasa de ser más 25 a 0 la fase 2 que se denomina como meseta de repolarización quiere decir que el potasio va a seguir saliendo pero ahora se abren los canales de calcio y el calcio va a ingresar entonces como hay un ingreso y salida de calcio y una salida de potasio va a haber un voltaje constante de más o menos 0 luego se cierran los canales de calcio pero van a continuar abiertos los canales de potasio por lo tanto el potasio va a seguir saliendo y se va a producir lo que es la repolarización como tal y ya pasa de ser 0 a ser menos 90 pregunta de examen ¿qué ión está encargado de la repolarización? el potasio como hemos visto ¿no? otra pregunta de examen bueno los canales de sodio ya vimos que se encargan de lo que es la despolarización de esta manera aquí en la fase 3 ya tenemos un voltaje igual al de reposo sin embargo ahora están los iones invertidos por eso vemos aquí que los iones están invertidos ahora el potasio está afuera y el sodio está adentro aquí actúa lo que es la bomba sodio potasio tepeasa que va a ingresar dos iones de potasio y van a salir tres iones de sodio ¿no? por eso se denomina un transporte activo ahora ya vamos a terminar creo que esta es la penúltima o la penúltima diapositiva vamos a hablar acerca del tejido nervioso ya les dije que íbamos a estudiar dos tipos de células uno que eran las neuronas que se iban a encargar de generar conducir transmitir los impulsos eléctricos mientras que había otro tipo celular que se denominaban como neuroglia o neuroglia que se iban a encargar de sostener proteger y alimentar lo que es la neurona entonces la neurona iba a tener ciertas partes iba a tener lo que era un soma o cabeza como lo denominaban algunos un axón o también como lo denominan como cola y los teledendros que vendrían a ser las terminaciones nerviosas que permiten hacer sinapsis con otras células entonces como cualquier otra célula en el soma íbamos a encontrar lo que era las mitocondrias el reticuleno plasmático rugoso el aparato de Golgi etcétera lo importante que íbamos a estudiar aquí era el axón el axón iba a tener ciertas vainas que son estas de aquí que se denominan como vainas de mielina y entre cada vaina de mielina vamos a encontrar un segmento que iba a ser denominado como nódulo de rambia o nodo de rambia este nodo de rambia ¿qué es lo que va a ocurrir? que va a ser una zona que no va a tener mielina y ¿por qué es importante que esta zona no tenga mielina? ya vamos a verlo más adelante ahora bueno este es un dato extra más que todo estas vainas de mielina va a ser producida por las células de Schwann en el caso de que estemos hablando del sistema nervioso periférico que esto vendría a ser una neuroglia sin embargo en el caso del sistema nervioso central el que se va a encargar de producir esta mielina es el oligodendrocito eso ya lo van a ver más a profundidad en histología ahora un último punto es lo que es el periodo refractario el periodo refractario en sí vendría a ser el momento en que una célula excitable no responde ante un estímulo y por lo tanto no genera un segundo potencial de acción o un nuevo potencial de acción este periodo refractario puede dividirse en dos uno lo que es el periodo refractario absoluto y un periodo refractario relativo en el caso del periodo refractario absoluto vamos a ver que los canales de sodio están abiertos entonces como están abiertos van a estar inactivos por lo tanto se denomina absoluto porque no importa si venga un estímulo fuerte no va a producirme un segundo potencial de acción entonces aquí no me produce un segundo potencial de acción así venga un estímulo súper fuerte porque los canales de sodio están inactivos o inactivados mientras que en el periodo refractario relativo aquí los canales de sodio van a estar abiertos cerrados perdón sodio van a estar cerrados los canales de sodio van a estar cerrados y que pasa si viene un estímulo bastante fuerte sobre la membrana que lo que va a pasar que va a producirme un segundo potencial de acción o un nuevo potencial de acción por eso se llama relativo porque puede producirme un segundo potencial de acción absoluto no puede producirme no hay manera y bueno esto ya lo vimos era la propagación de la fibra melínica bueno para no arrepentirlo básicamente lo que nos mencionaba en este video era que el potencial de acción iba a desplazarse de célula en célula ¿no? de célula en célula de canal en canal de canal en canal y así sucesivamente entonces esta propagación iba a ser muy tardada porque tenía que despolarizarme esta célula esta esta parte de la membrana luego tenía que pasar a la otra tenía que pasar a la otra y así sucesivamente entonces esta propagación en sí era muy tardada lo que ocurría aquí en la propagación de la fibra melínica es decir la que tiene mielina es lo siguiente en este caso las las fibras nerviosas melinizadas ¿qué es lo que va a pasar? ¿perdó? la mielina va a tener un componente que se denominará como esfingomielina y la esfingomielina ¿por qué es importante? porque es un aislante eléctrico aislante eléctrico entonces como es un aislante eléctrico lo que va a pasar es que va a impedir que el contenido iónico intracelular interactúe con el contenido iónico extracelular entonces si no hay una interacción no se puede producir un potencial de acción por eso es que se denomina como aislante eléctrico ahora ¿cómo se da esta propagación? podemos aquí esta zona del axón está con mielina por lo tanto aquí no se puede producir una despolarización o un sí una despolarización pero entre cada avenida y mielina encontramos un nodo de rambier que les mencioné que era una zona que no tenía mielina por lo tanto ¿cómo iba a pasar el potencial de acción? de forma saltatoria ¿no? de forma saltatoria y de esta manera la propagación iba a ser mucho más rápida porque imagínense que aquí hubiera un canal un canal aquí tendría que despolarizarse aquí tendría que despolarizarse aquí 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 en cambio acá se ahorra bastante ¿no? salta ¿no? de nodo de rambier a nodo de rambier y esta velocidad de propagación es mucho más rápida llegando a alcanzar lo que son los 100 metros por segundo si no me quito bueno chicos ¿tienen alguna duda? con respecto a esta última parte del repaso sí me ha hecho igual la duda ¿no? 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 ¿no?